Aunque nació en la capital de Galicia, desde niño ha vivido en la localidad jienense de Orcera, donde se crió, cursó los estudios de informática y publicidad en la Universidad Complutense de Madrid, y tras pasar por varias agencias de comunicación y publicidad comenzó su carrera como cómico y presentador.